Bueno, vamos a despedirnos con una cosita que nos gusta hacer en los lugares, en los sitios donde estamos a gusto y siempre aquí en Campo siempre vamos a estar a gusto Vamos a bajar ahí y sin micrófono, como el carnaval de Cádiz Vamos a cantar el final de Action Cádiz del Popurrí y las personas que antes dijeron que lo querían cantar, lo van a cantar con nosotros sin ningún problema ¡Tío cojones! Ahí que nos vamos a bajar, ¿vale? Muchas gracias de verdad por como nos recibís siempre, ¿vale? Gracias Gracias de verdad, de corazón Estamos de humilde, tenemos dinero Te agradezco, tengo un montón de dinero Sé que es, está prima Nuevo comando, la misma batalla Y me he camuflado entre tus pueblos y te hemos tendido una emboscada Y me he camuflado entre tus pueblos y te hemos tendido una emboscada Vamos a recordar que tus derechos, de momento quedas arrestada Tienes derechos a permanecer callada Te acusó de robar a la luna su plata Mientras de noche se bañaba entre tus aguas El chibatazo me lo dio con Paco Alba Entrégate que no queremos hacerte daño La mano arriba lo mejor es que te rinda Puedes caerte por lo menos tres mil años Con la condena de Celacio de Amarita De corrupción para matarte de brisa Impulición para olvidar lo cotidiano Sería un perito no pegarme a tu sonrisa Sería un crimen no sentirme ganitado Sería un pecado no estudiar el cañonista Sería dejarse no vivir cada verano Sería un pecado no estudiar el cañonista Sería un crimen no sentirme Sería un crimen no sentirme ¡Camitano! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh!